de las armas de fuego. ¿Usted está de acuerdo en tener armas de fuego o rechaza la posibilidad de tener armas de fuego? La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que todos los mexicanos, todos, eh, hombres, mujeres, todos los mexicanos tenemos derecho a poseer y portar armas de fuego. Con las debidas restricciones que establece la Ley Federal de Armas de Fuego y la discrecionalidad de la Secretaría de la Defensa Nacional para otorgar los permisos, pero en la letra, en la realidad, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos nos otorga el derecho a todos los ciudadanos. Hay quienes dicen que las armas, bueno, pues las carga el hombre, pero las dispara el diablo, ¿no? Y prefieren no tener armas para que no les tiente la mano el diablo. Y hay quienes dicen que es mejor tener la posibilidad de tener las armas que querer tener el arma y no poseerla. Bueno, se ha hecho un debate tremendo. Hay quienes están a favor, hay quienes están en contra en los últimos sondeos que se han hecho. El 80% de la población, más del 80% de la población está en favor de tener el derecho y ejercerlo cuando se les pegue la gana. Y hay prácticamente un 20%, 19 punto y fracción por ciento que dice que no, que la población en México debe estar desarmada. Y les voy a leer un parrafito de uno de los artículos de la Ley Federal de Armas de Fuego, donde dice que el Ejecutivo Federal de los Estados Unidos Mexicanos y del Distrito Federal realizarán campañas educativas y permanentes que induzcan a reducir la posesión y la aportación del uso de armas de fuego de cualquier tipo. Eso es lo que dice la ley vigente. Las reformas que se pretenden hacer esta ley, propuestas por el senador Jorge Luis Preciado, senador de Colima, dice que el Ejecutivo Federal de los gobiernos de los estados de la Ciudad de México y los ayuntamientos a fin de inculcar la cultura y uso responsable de armas de fuego inculcarán cultura, dice. Igualmente, en conjunto con la Secretaría de la Defensa Nacional deberán de manera permanente realizar campañas con el fin de que la población registre sus armas de fuego. A lo que voy es que en estos, en este artículo, que es el artículo quinto, tanto en la ley vigente como en la que se propone que se modifique, establecen pues el principio claro, ¿no?, de que todos tenemos derecho a tener las armas. Pero, ¿qué ha pasado? Nos acompaña el día de hoy Luis Antonio Merino González, presidente nacional de la Asociación Mexicana de Usuarios de Armas de Fuego. Muy buenas tardes, Luis Antonio Merino. Buenas tardes, Eduardo, y muchas gracias por abrirnos tu micrófono y tu espacio. A ver, ¿qué ha pasado? Te vi en televisión con Joaquín López Dóriga, ahí en debate, unos a favor, otros en contra, el senador Preciado estaba a favor, ¿no? Sí, estaba a favor. Eduardo Ruiz Gile a favor. Hay muchísima gente que está a favor. Por el otro lado, obviamente estaban senadores que no coinciden con la idea, que siguen con la idea de que a los mexicanos hay que restringirle cuanto derecho se pueda. ¿Qué sucedió de este debate? ¿A qué llegaron? Cuéntanos un poco. Pues, o sea, quedamos al 50%, ¿no? Pero realmente las encuestas nos dan un 80%. O sea, no fuiste con todo el gas al 100%, fuiste a mitas. Un poquito, este, nervioso, pero bueno, a final de cuentas ya estamos aquí. Ajá. Este, básicamente, la, ganamos el debate, o sea, técnicamente lo ganamos, pero realmente sabemos que no es cierto. Entonces, el 80%, más del 80% de las personas dice, mi derecho es mi derecho, ¿por qué me lo van a quitar? Así es, porque de hecho los mexicanos tenemos el derecho y debemos de manejar la forma de gobierno, o sea, lo podemos cambiar, si no nos parece, lo podemos cambiar. El artículo 10, como todo el mundo lo sabe, nos da el derecho a la posesión y portación de armas. El artículo 31 de la ley, de la Constitución y el 35, nos da la obligación y el derecho a servir en el Ejército y la Guardia Nacional. O sea, para que los ciudadanos estén preparados, sepan el uso y manejo de las armas. Sí, o sea, por un lado... Cosa que nos quitaron también. Sí, o sea, cosa que tenemos el derecho y la obligación de tomar las armas para la seguridad del territorio y la seguridad interior. Cosa que de ahí deriva que nosotros como mexicanos tenemos la obligación y el derecho de portar un arma para nuestra seguridad y legítima de falsa. Mucho se ha dicho que las personas, si les dan libremente el acceso al derecho que tienen consagrado en la Constitución, se van a armar y que va a ser como en el viejo oeste, ¿no? Se van a matar unos por quítame estas pulgas. No, es que no necesariamente. El arma es un instrumento inhibidor del delincuente. Si un delincuente sabe que portas un arma para tu seguridad, legítima defensa, obviamente se va a inhibir, no va a atacar a una persona que pueda defenderse. En el viejo oeste, como tú lo comentas, fue el revólver quien precisamente fue el que puso la paz en el viejo oeste. Puso en igualdad de circunstancias a los hombres. Oye, aquí dicen, estaba leyendo unos tuits el día de hoy donde me decían, oiga, pero si en el periférico se bajan y se agarran a golpes, imagine que se van a bajar y se van a agarrar a balazos. El hecho de que la Constitución ya nos da el derecho de tener las armas, implicaría en la propuesta que están ustedes haciendo para que se modifique la ley reglamentaria. El que se genere la cultura para que las personas con conciencia puedan portar y usar las armas. Sí, claro que sí. O sea, tenemos que implementar una cultura del respeto, de los derechos humanos, de la capacitación y que no pretendan los políticos que los ciudadanos no tengamos las armas. O sea, solo así podemos crear una cultura, teniendo el acceso a las armas. No podemos tener una cultura si no las tenemos al alcance y no las podemos usar. Tenemos el derecho, pero no nos los permiten ejercer. Queremos que se respete nuestro derecho. Vendría siendo como aquel que tiene su dinerito, ¿no? Sí, lo gasto, quien quiera. Y que digan, ¿sabes qué? Como eres una persona que no sabe administrar tu dinero, pues te lo vamos a quitar, ¿no? Y solo te vamos a dar la posibilidad de que uses el dinero, siempre y cuando te portes bien niño chiquito. ¿Aquí no se está tratando como niños chiquitos? Sí, el Estado tiene una actitud paternalista con los ciudadanos. Quiere prohibir todo cuando eso no es la solución a los problemas de inseguridad. El prohibirle que un ciudadano se defienda, no, en nada soluciona los problemas de delincuencia. Un ciudadano legalmente armado es el complemento de la seguridad pública, no es el sustituto. En mucho bajaría si los ciudadanos pudieran defenderse. La inseguridad. La inseguridad bajaría. Pero aunado a esto, si los ciudadanos legalmente tuvieran las armas, la autoridad podría supervisar de manera directa. Los delincuentes obviamente no van a ir a sacar un arma de manera legal lícita. ¿Sería más fácil ubicar a esos delincuentes que no tienen registradas las armas? Si se detiene alguien que no tiene un arma registrada, pues al bote directamente, ya podría ser un delito mayor. Sí, o sea, aquí el problema es en que los delincuentes no respetan ninguna ley. Los ciudadanos sí respetamos la ley, sí registramos las armas, sí cumplimos con los requisitos. El delincuente no respeta nada. O sea, al final de cuentas, aquí tenemos unos calibres que, por ejemplo, usan los delincuentes, que son estos. O sea, estos son los calibres que la delincuencia usa. Uy, están chonchotes, ¿no? A nosotros, los ciudadanos, solo nos permiten tener tres calibres. Estos son los pocos calibres que nos autorizan a los ciudadanos para defendernos. Que son balitas, que son 22, corta, 22, larga, 25 y 380. 25 y 380. ¿Y aquellos traen qué? Los delincuentes, la mínima, ese es el 380, que es el máximo que nosotros como ciudadanos podemos portar. El 9 milímetros es el mínimo que los delincuentes usan. O sea, ellos ya usan armas automáticas de uso exclusivo, ráfaga. O sea, no hay comparativo que los ciudadanos podamos defendernos realmente de los delincuentes. Y si a un ciudadano se le autoriza, por ejemplo, a traer arma, nada más nos permiten 22 y 380 y 25. Pues, ¿con qué se van a enfrentar con un delincuente? O sea, aquí es tener la oportunidad de que nos podamos defender. O sea, aunque sea con una resortea, pero que tengamos el legítimo derecho de defendernos y que no terminemos siendo los delincuentes por defender nuestra vida y nuestro patrimonio. Hemos visto que el secretario de Gobernación, Osorio Ochoa, ya salió a atajar el impulso de reformar a la Ley Federal de Armas de Fuego y dijo que de manera definitiva la Secretaría de Gobernación se opone a que se den permisos de portación de armas de fuego y de posesión de armas de fuego a diestra y siniestra. ¿Qué se requiere para lograr el que se impulse esta reforma a la Ley Federal de Armas de Fuego y de qué manera quienes están a favor pueden participar? Participar, bueno, la Constitución en el artículo 71, la fracción cuarta, nos da el derecho a los ciudadanos de poder crear leyes en un 0.13% del registro del INE, bueno, del padrón electoral a crear leyes. ¿Y eso cuánto representa? Como 120 mil. Como 120 mil firmas se necesitan. En estas firmas, ¿qué es lo que tienen que aportar las personas para que proceda esta iniciativa de ley? Sí, nos piden los datos, esta es una forma que podemos llevar con los datos. Aquí nos piden el nombre completo, el número de credencial del INE, el número de emisión. Aquí está la firma. Aquí está un formato. ¿No le recoge copia de la credencial? No, no recogemos solo los datos de la credencial. ¿Esto lo pueden hacer vía internet aquellas personas que estén interesadas? Pueden descargar el formato de nuestras páginas, de nuestras redes sociales. ¿Cuáles son las redes sociales? De la Asociación Mexicana de Usuarios de Armas de Fuego, amr.amx y México Armado. A ver, vamos a repetirlo, Diego, si pudieran poner en la pantalla, por favor, la dirección. Es Asociación Mexicana de Usuarios de Armas de Fuego, México Armado y amr.mx. Entonces, si ponemos en internet Asociación Mexicana de Usuarios de Armas de Fuego, nos lleva directo a la página, el Twitter, ¿cuál viene siendo el Twitter? El Twitter, arroba alangles o amuaf, arroba amuafac, en esas páginas también pueden solicitarnos por ahí, de manera o directamente a mi teléfono, pueden solicitar los formatos y con mucho gusto. Bien, lo tenemos ahorita en pantalla, si pueden ver ustedes, Luis Antonio Merino González, presidente de la Asociación Mexicana de Usuarios de Armas de Fuego AC y ahí aparece el Twitter. Entran a esa dirección, ahí se van a encontrar el formato para aquellos que quieran... Pueden imprimir la foto, pueden llenarlo a mano y pusimos un apartado postal que es en el cual estamos recibiendo todos los formatos con las firmas. Tienen que ir en original. En original. Sí, ahí estamos recibiendo los formatos y nosotros... ¿Y eso hasta cuándo tienen para entregar todas estas firmas? Pues el día 4 tenemos una reunión con el senador. Jorge Luis Presidente. Sí, y el día 19 se planea, el 19 de noviembre, planeamos hacer una recolección de firmas en el Monumento a la Revolución. Ah, o sea, se van a ir ahí a... Invitamos a todos los interesados. Y a pasar de la reforma. Pues ahorita básicamente ahí en el... Coche por coche, ¿no? Pues lo que se pueda, o sea, es un beneficio para todos los mexicanos. ¿Y van a ir a solicitar las firmas con pistola en mano? No, vamos a ir con armados de plumas y hojas. Sí. De formatos. El respeto al derecho de cada uno de los ciudadanos es sumamente importante. Aquellos que no estén de acuerdo, ¿qué? Pues simplemente que no ejercen su derecho. O sea, aquí la ley, lo que nosotros pretendemos es que quien quiera y tenga y puede ejercer su derecho que lo haga. El que no esté de acuerdo, pues simplemente que no lo haga. O sea, el derecho ya está plasmado en la Constitución desde 1917. Sí. En la Constitución de 1917, que es la Constitución que tenemos vigente hasta la fecha, ahí está plasmado. No es que ustedes estén proponiendo... Algo nuevo, algo inventado. Que se ponga algo nuevo. No. Lo que están proponiendo es que se respete el derecho que tienen todos los ciudadanos. Así es, que se respeten estos derechos. Bueno, pues la dirección puede encontrarla usted en internet. Es, repítenos por favor. Es, es es arrobalambles, bueno para que me sigan en el Twitter y ahí también están los formatos que los pueden imprimir en las páginas de Facebook, que es Asociación Mexicana de Usuarios de Armas de Fuego, México Armado y amr.mx. Bien, porque en pantalla está apareciendo de uso de armas de fuego, debe ser Usuarios de Armas de Fuego. Bueno, vamos a darle seguimiento, si nos los permites, Luis Antonio Merino González, Presidente Nacional de la Asociación Mexicana de Usuarios de Armas de Fuego, darle seguimiento. La próxima semana te vamos a buscar para ver cómo van, ¿no? Sí, claro, sí, los órdenes. Sí, y aquellos que no estén a favor, pues también los vamos a tener aquí para que nos digan por qué es que los mexicanos no debemos tener armas y por qué no debemos hacer uso de nuestro derecho constitucional. ¿Así te parece? Sí, muchas gracias. Te agradezco muchísimo. No, al contrario, gracias por venir a tu espacio, a tu micrófono y un saludo a todo tu auditorio. Vamos a estar al pendiente. La portada del periódico El Punto Crítico del día de hoy. Bueno, pues el tema no podía ser otro, ¿no? Bueno, asegura la Secretaría de Hacienda y Crédito Público que, ah, no, es cierto, la portada dice, asegura la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 3 mil 500 millones de pesos por operaciones ilícitas. Ya ve que con esos nuevos sistemas y las leyes antilavado de dinero, bueno, cualquier cosita que le parece rara a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público congela las cuentas. En el caso de la Asociación Nacional de Periodistas de Radio y Televisión, ¿qué creen? Nos congelaron la cuenta porque, pues como son aportaciones de los periodistas a la asociación, pues nos congelaron las cuentas porque dicen que son dineros ilícitos. Así le está sucediendo a muchísimas personas. Por lo pronto, aseguraron 3 mil 500 millones de pesos. Y uno se pregunta, y Javier Duarte y Moreira y Graco Ramírez y Rafael Moreno Valle, que tienen cantidades pavorosas, ¿no? De Rafael Moreno Valle me comentaban que en una sola cuenta tiene 400 millones de pesos y en otra 1.200 millones de pesos. ¿A nombre de quién? Pues de algunas personas. ¿Y esas por qué no las congelan? ¿Por qué de los ciudadanos que tenemos pocos recursos, 18 mil pesos, por ejemplo, en la cuenta de la Asociación Nacional de Periodistas de Radio y Televisión, bueno, pues nos las congelaron, simple y sencillamente? Así se las gasta la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Están tratando de bloquear y detener a aquellas empresas que presumen que son lavadoras de dinero. El otro tema, el de la Comisión Federal de Electricidad, a partir del día de mañana suben las tarifas de energía eléctrica y agárrese de gas natural. Puede usted encontrar la edición del periódico El Punto Crítico en www.elpuntocritico.com Ahí va a encontrar información útil para la toma de decisiones. Lo invito a que me siga a través de Twitter, arroba Ramos Fuster con TH. Hágame sus comentarios, sus denuncias. Con mucho gusto las hacemos propias, las investigamos y las damos a conocer a través de estos medios. Muchas gracias. El Punto Crítico Con mi camión, ¿cómo hago entregas de aquí para allá de allá para cada capa al más allá de regreso? De un lado para el otro llevo, traigo cargo, descargo. Como me echo una siesta y voy de arriba para abajo, de un lado para el otro, de aquí para allá de allá para acá, sin pasar a...